Hace un año empezó en Robledo la construcción de un edificio y empezó también el calvario para el jardín infantil El Laguito con 36 años de historia. Al polvo y al ruido se sumaron los escombros que caían sin cesar y finalmente lo que era el patio de juegos desapareció. Ya el daño mayor se causó el sábado 16 de marzo cuando se derrumbó un muro de acá del hogar infantil y pues produjo un deslizamiento en parte del terreno. Profesoras y personal administrativo recogieron uno a uno los juguetes, mesas y sillas y los empacaron a la espera de encontrar una sede temporal. Se requieren unas condiciones muy favorables, hay exigencias de parte de salud, hay exigencias de parte de espacio físico también para que los niños no se sientan hacinados. El Dagred ordenó la evacuación preventiva del hogar infantil. Ahora los administradores están a la espera de reunirse con la firma constructora y llegar a acuerdos sobre la reparación de los daños. Los vecinos también se quejan del manejo de los escombros y el impacto ambiental de la construcción.